Aquí Alemania Live mostrando el listado de componentes del medidor de carga electrostática Ustedes pueden hacerlo para uso de medirse las cargas electrostáticas del cuerpo y poder trabajar, descargarse y poder trabajar con los circuitos sin cargas electrostáticas Esto puede dañar los circuitos de precisión, equipos de instrumentación Con este medidor es capaz el electrónico descargar su cuerpo a través de una manilla de carga electrostática que tienen que tener en cuenta, Alemania Live se lo va a demostrar ahora en este tutorial Sigan con Alemania Live en vivo y en directo